Hablar por celular muchas veces resulta necesario y otras no tanto. Sin embargo, los aumentos no tendrán miramientos y llegarán por igual a unas 40 millones de líneas. A partir de julio, las tarifas subirán un 14% de promedio. En el caso de Personal, desde la empresa informaron que la modificación del precio entrará en vigencia a partir del 25 de julio, aunque solo será en los planes con tarjeta. La suba llegará al 10,8% y el cliente se beneficiará con el pase de la cuota de datos diaria de 30 megabytes a 50. Es decir que los beneficiarios tendrán un 67% más de capacidad para navegar. Movistar, por su parte, confirmó que el ajuste será del 14% y se aplicará a partir de agosto sobre algunos productos pospagos y prepago. Concretamente, algunos planes de la oferta vigente, como los WAN con llamadas ilimitadas, no tendrán aumento, al igual que los importes de recarga del prepago, que también se mantendrán sin cambios. En el caso de clientes pospago, dependerá del corte de su facturación y lo podrán ver reflejado en las facturas de septiembre. Claro respondió sobre los aumentos con un no hay previstos nuevos avisos de aumentos por ahora. Con el nuevo aumento, las tarifas alcanzaron en este rubro un 29% en lo que va de 2016, mientras Movistar y Personal habían subido los precios entre el 13 y 15% desde marzo, tras postergarlos en enero, Claro lo hizo desde el primer mes del año con un 10%. Esta empresa es la líder en cuanto a clientes con 21 millones de líneas en nuestro país. ¡Gracias!